Van a disculpar el día de hoy, estamos pasando a este horario de 8 Pero no va a ser el último mes, las siguientes clases van a ser en el horario de 6 de la tarde Tenía un percoense, no podía pasar, pero no quedaremos sin más, pasaremos a las clases Bien, las anteriores clases ya habíamos visto, la clase está grabada, está en el Classroom Hemos visto sobre lo que es suma, resta entre matrices, lo que es multiplicación de matrices Multiplicación por un esclare, y los determinantes, ¿no? Habíamos dicho que esa era parte fundamental para llegar a esta parte Y esta parte es para lo que vamos a hacer un poco más adelante, que es el sistema de ecuaciones que entra al examen, ¿no? Bien, a ver, el método de la adjunta, ¿no? ¿Qué me dice la adjunta? Vamos a hallar estos dos métodos son fundamentales Este de acá, ¿no? Método de la adjunta Y el que es por Gauss-Jordan, ¿no? Yo más recomiendo lo que es la adjunta Recomiendo eso, también pueden utilizar Gauss-Jordan, pero eso Un poco, hace muchas operaciones Y si a veces se nos escapa un signo o un número al sumar o multiplicar Ya el resultado está mal, ¿no? Entonces, el método de la adjunta es más dominar determinantes Les había mostrado varios métodos de los determinantes Habíamos hecho un determinante por varios métodos Y siempre salía el mismo resultado, ¿no? Bien, esa era la primera La clase, ¿no? Que habíamos hecho Bien, el día de hoy vamos a hacer lo que es Vamos a hallar el método de la adjunta Vamos a hallar una matriz Bien, nos vamos a dar primeramente Me voy a dar yo una matriz A Una matriz A de 3x3, ¿no? Bien, me voy a dar una matriz A de 3x3 Que va a estar entre corchetes Y la siguiente matriz va a tener los siguientes números Miren, va a tener 1 1, menos 1 1, menos 10 8 2 7 Menos 3 Menos 1, ¿no? Bien, esa va a ser la matriz Es de orden de 3x3 ¿No? ¿Por qué digo 3x3? La primera El primer índice Muestra lo que son las Filas, ¿no? ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos 3 filas, ¿no? Y el segundo índice Muestra lo que son las Columnas, ¿no? Recordemos eso, no debemos olvidarlo Las columnas Bien Ahora Debemos hallar La inversa de esto, ¿no? ¿Cómo se escribe una matriz inversa, no? O sea, nos están pidiendo Vamos a poner punto y coma Hallar A a la menos 1, ¿no? La inversa ¿Cuál será esa matriz inversa? No sabemos Vamos a hallar Por estos dos métodos, ¿no? Hay más métodos Método del orlado Ya habíamos escrito en la anterior clase Cuáles de los métodos existen Pero los más importantes son estos, ¿no? Bien Entonces Hallaremos por la adjunta Entonces vamos a hallar Por el método de la adjunta Vamos a escribir Vamos a escribir Vamos a decir Hallamos Inversa Por el método De la adjunta Listo, ¿no? No conocemos el método Algunos que ya conocen Se acordarán Pero lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué me dice el método de la adjunta? Sea A Es una formulita más o menos Que se demuestra, ¿no? Que es igual a A la adjunta De A Sobre El determinante de A ¿No? Listo Esa es la formulita, ¿no? Se la tienen que saber de memoria O Tal vez Así tipo Formulario, ¿no? No os recomiendo yo nunca los formularios Pero Se la tienen que saber ¿No? Por lo menos, ¿no? Para aprender la materia, ¿no? Para hacer los ejercicios Bien Eso es lo que me dice, ¿no? Pero yo no entiendo, ¿no? Digamos Si soy nuevo Es repetido Tal vez nunca he llevado Y entonces no entiendo, ¿no? Entonces ¿Qué es esto? ¿Qué me dice, no? Entonces Determinante ya sabemos allá ¿No? Determinante no hay problema Esto de determinante ya podemos Pero la adjunta de A ¿Qué significa la adjunta de A? La adjunta de A Voy a poner aquí Es lo mismo que esto, miren La adjunta de A A ver Vamos a escribir aquí En color blanco La adjunta de A Miren Yo les voy a mostrar esto La adjunta de A Es igual a La matriz de cofactores de A Pero yo no sé que es cofactores, ¿no? Tampoco A ver Vamos a ir paso a paso Con factores de A Pero todo esto En Traspuesto Eso es, ¿no? ¿Qué es un cofactor? Digamos, ¿no? Entonces Lo que se llama cofactores de A Es ir sacando menores complementos Determinantes pequeños, ¿no? Un ejemplo les voy a dar, ¿no? Miren A ver Un ejemplo Lo voy a mostrar esto Va a ser uno Uno Estoy copiando la misma matriz, ¿no? Menos diez Ocho Dos Siete Menos tres Menos uno ¿No? Entonces yo quiero sacar el cofactor A sub dos Eh, dos ¿No? Eso es cofactor de A sub dos dos ¿No? Entonces quiero sacar el elemento de A sub dos dos ¿A qué va a ser igual? Eso va a ser igual al determinante Va a ser un determinante pequeño de dos por dos Pero, ¿cuál es el elemento A sub dos dos? Es este elemento Ese elemento es el A sub dos dos Ya les habíamos mostrado en la anterior clase Posiciones de las matrices, ¿no? Este es el A sub tres tres Este es el A sub uno uno ¿No? Eso tenemos que saber Entonces Ya eso voy viendo Entonces ya tenemos que el elemento A sub dos dos Es el del medio Entonces, ¿qué hago? Yo elimino Fila Voy a eliminar Lo voy a hacer con dos ojos Voy a eliminar Su fila Su columna De ese elemento Y su fila ¿No? Eliminando eso Me va a quedar Uno menos uno Miren Uno Voy a escribirlo Me va a quedar Uno Menos uno Siete Siete Y menos uno Miren de las esquinas Me va a quedar el uno El menos uno El siete Y el menos uno Esto ya es un cofactor Entonces, al decir cofactores de A Tenemos que sacar de cada elemento Cofactor de este elemento Cofactor de este elemento De este De este Y de los demás elementos Eso es lo que se llama O se denomina Cofactor A todos esos elementos Se le denomina Cofactor ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudáis? Hasta ahí Vamos a seguir haciendo Vamos a hacer completito el ejercicio Para que se entienda mejor Paso a paso Auxi ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Dime compañero Auxi Con el ejercicio Parece Parecido A Como hallar determinantes Parecido Parecido Pero Cuando hallamos determinantes Hacemos De una sola fila De una copa En esto de inversas Vamos a hacer De muchos elementos O sea De todos los elementos De la matriz Parece lo mismo Bien Entonces haremos eso Y aquí ya les he dado un ejemplo Haremos lo mismo Que habíamos hecho ya lo anterior Hemos hecho lo que es el método de Laplace ¿Lo ve? En el método de Laplace Al sacar determinantes Es lo mismo Bien Antes de sacar Como su compañero mencionaba Miren Esto lo voy a Posar Antes de sacar eso Sacaremos el determinante Miren La formulita Necesita el determinante ¿No? Entonces Una condición Miren Aquí voy a escribir Una condición Que se tienen que saber También Condición Eso también Si o si Tienen que saberlo Porque si no Vamos a Estar ahí dando vueltas ¿No? Condición Necesaria Para hallar inversas Es que El determinante Sea Distinto De 0 Eso es una condición Necesaria A ver ¿Por qué sería Condición necesaria? ¿Qué es lo que ven En la forma? El determinante Yo digo que el determinante Tiene que ser distinto De 0 Si el determinante Es 0 No existe Inverso ¿Por qué estoy Diciendo eso? Porque fíjense Si el determinante Es 0 Algo sobre 0 Eso tiende a ser Infinito Digamos algo Que no existe ¿No ve? Pero si es 0 Sobre A ver si es así 0 sobre 1 Eso si es 0 ¿No? Pero si es 0 Digamos un número Un número 3 Sobre 0 Eso es Infinito ¿No? O bueno Indeterminado No sabemos Cuánto vale eso ¿No ve? Entonces por eso El determinante No puede ser 0 Porque está en el Denominador ¿No ve? Bien Dicho eso Entonces el determinante Si o si No tiene que ser 0 Si es 0 No existe inversa ¿No? Bien Fuera de eso Hallaremos el determinante De la matriz ¿No? El determinante De la matriz Va a ser igual ¿Qué método Quieren utilizar De todos los métodos Que les he enseñado? Laplaz No sé Por Gauss Por la estrellita Perfecto Un método muy bonito Por Gauss Por Gauss La estrellita O ¿Cuál quiero utilizar? Si en el examen Va a ser la lección O nos va a decir Por Gauss El examen El examen Es a tu elección A tu elección Depende de vos Con cuál de los métodos Eres más ágil Depende de vos ¿No? La cuestión es que Tienes que dominar un método Y ser rápido Porque el tiempo Es lo que te comen En el examen ¿No? O sea La cuestión es que Vos domines su método No te va a decir Qué método ¿No? Vos debes hallar Un determinante Por método Que te guste Pero tienes que hacerlo bien ¿No? Seguro de tu respuesta ¿Qué método utilizamos? Ya listo Estrellita ¿No? Estrellita Positivo ¿Qué me dice la estrellita? Ojo que El método De la estrellita Solo es para Tres por tres Es lo mismo que Sardos Es solo para Tres por tres Si es de cuatro por cuatro No van a poder utilizar Estrellita ¿No? Eso les quiero decir Para dos por dos Tampoco es Estrellita Solo para tres por tres Pero como conocemos Pero como conocemos Los exámenes Exámenes De álgebra Dos Siempre son De tres por tres Zara vez He visto un examen De cuatro por cuatro De dos por dos No entra nunca Porque es muy fácil ¿No? Bien De tres por tres Siempre entra Entonces podemos utilizar Lo que es la estrellita ¿No? ¿Qué me dice la estrellita? Hacemos esto ¿No? Para no A los que están Aún ahí Pataleando Digamos que no han venido De la primera clase Esta es su primera clase ¿No? Y tampoco han visto Digamos la La clase anterior ¿Qué hacíamos? Copiábamos Eso Dos veces ¿No? Lo copiábamos Dos veces ¿No? Y le poníamos Un menos aquí ¿No? Pero esto era Solamente en su imaginación Tiene que estar ¿No? Entonces yo voy a Resolver aquí Un corchete grande Menos Este otro corchete ¿No? ¿Cómo iba a ser? El determinante Va a ser La primera diagonal Miren Esa diagonal Multipliquen ¿Cuánto es? Uno por ocho Por menos uno Menos ocho ¿No? Es menos ocho ¿Ve? Listo Menos ocho Ahora su paralela De la misma diagonal La paralela De arriba o de abajo Por cualquiera Empezar Paralela Cualquiera De los dos Acá 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 Ya Listo Menos treinta ¿No? Esto es lo que está Haciendo Miren Su paralela Pueden empezar Por arriba También No hay problema ¿Cuál está haciendo Su compañero? Está haciendo Menos diez Por tres Y por el opuesto Del frente De la esquina Menos diez Por menos tres Menos treinta Positivo Menos uno ¿Qué va a ser? Menos treinta Menos treinta Eso lo escribimos ¿No? Menos treinta Y el siguiente ¿Qué falta? Es el último ¿No? La otra paralela Miren Uno Es positivo Eso Uno por dos Por siete Catorce ¿No? Es lo que está haciendo Y eso va a ser Más catorce ¿No? Más catorce Fíjense Este método Es zapillito ¿No? Pum El toque Pero tienen que saberlo Dominar El siguiente Este de acá Va a ser la diagonal Contraria Uno por ocho Por siete Menos cincuenta y seis Menos cincuenta y seis Con el signo ¿No? Menos cincuenta y seis Listo Y la otra Su paralela Puede ser de arriba De abajo De arriba Más diez Ya El de arriba ¿No? Uno por menos diez Por menos uno ¿No? Uno por menos diez Menos diez Por menos uno Y es positivo ¿No? Entonces esto va a ser Más diez ¿No? Y menos seis Positivo ¿No? Su compañero está practicando ¿No? Dos por menos tres Por uno ¿No? A ver Lo voy a hacer más bonito Uno por menos tres Y por uno ¿No? Listo Esto es Es menos seis Menos seis ¿No? A ver Alguien que me lo sume ¿Cuánto da todo eso? Eso ya es directamente la suma ¿No? El determinante Es igual a eso Menos ocho Menos treinta y ocho Más catorce Menos Menos veinticuatro Menos veinticuatro Menos Cincuenta y seis Setenta y sesenta y dos Cincuenta y dos ¿No? Más cincuenta y dos Veintiocho Y eso te da El determinante De A Es igual a Veintiocho ¿No? Su compañero ha sacado Listo Eso sería El determinante ¿No? Fíjense ¿No? Sencillo ¿No? Ahora si quieren utilizar otro método Lo comprueba ¿No? Ya hemos hecho el anterior clase Que por varios métodos Sale el mismo Resultado ¿No? ¿Alguna duda? Pregunta aquí En este caso En las determinantes Son de tres dimensiones ¿Verdad? Sí En la parte de arriba Lleva más Menos Más Eso ya aquí ya no aplicamos ¿No? No, no, no Aquí ya no Aquí ya no aplican eso Eso es cuando utilizas Lo que es Laplace El método de Laplace Utilizas eso ¿No? A ver Por si acaso Lo hagamos ¿No? Algunos compañeros Se están perdiendo ¿No? ¿De qué está hablando El compañero? Dirán ¿No? Siempre que Siempre hay alguno ¿No? No todos estamos estudiando Al cien por ciento Entonces Hagámoslo Miren Ahora vamos a hallar aquí Voy a copiarlo En el determinante Y escribiremos Por Laplace Por Les puedo demostrar ¿No? Pero no los quiero confundir Que es la siguiente Menos Más Menos Más ¿No? De ahí salen los signos ¿No? Si se corta Vuelven a ingresar Chicos ¿No? Si se corta Vuelven a ingresar Bien Entonces Elijan una fila O columna Primera fila Segunda fila Tercera fila Primera columna Segunda columna Tercera columna ¿Qué fila O columna Quieren trabajar? Esa es la fila 1 Ya Fila 1 Hagámoslo Por la fila 1 Miren Esa fila Esa fila 1 ¿No? ¿Quién ha rayado La pantalla Lo podemos dar Por favor Listo ¿Quién ha rayado? ¿Quién ha rayado Bien, continuamos, vamos a continuar, ahora si estamos ya de vuelta, vamos a continuar, bien, su compañero había mencionado que queremos trabajar con la fila 1, bien, trabajaremos con la fila 1, ¿no? ¿Qué me dice el método de Laplace? Yo al agastrar la fila 1, ¿qué agastro? Agastro primeramente el primer elemento, ese primer elemento corresponde a un signo positivo, entonces va a ser más 1, el elemento, por un determinante pequeño, ¿no? ¿Qué va a ser? El determinante va a ser de eliminar su fila y su columna, bueno su fila y su columna de ese elemento, y nos va a quedar, fíjense, nos va a quedar el 8, el 2, el menos 3 y el menos 1, entonces eso los copiamos, ¿no? Me va a quedar el 8, el 2, el menos 3 y el menos 1, ¿no? Y el siguiente signo es menos, miren, de la misma posición que estoy trabajando, el siguiente número es el 1, pero tiene signo negativo, ¿no? Menos el elemento que es 1, ¿no? Por otro determinante pequeño, ¿cuál va a ser? ¿Alguien me puede dictar cuáles son los elementos? ¿De este elemento? ¿De esta posición? Menos 10, 2, 7, 10, positivo. Menos 10, 2, 7, menos 1, ¿no? Tal vez algún compañero se ha perdido, explicaremos, ¿no? Miren, dice este elemento, el 1, ¿no? Entonces elimino del medio, miren, su fila, su columna, ¿no? Me va a quedar el menos 10, el 2, el 7 y el 1, ¿no? Lo que sus compañeros habían mencionado. Entonces hagamos ahora para el último elemento. El último elemento va a tener signo positivo, miren, aquí estoy ahí, signo positivo, ¿no? Entonces yo voy a copiar más, ¿no? Más, eso solamente es para este método, lo que es el método de Laplace. Y tenemos el último elemento que es el menos 1, ¿no? menos 1 de ese elemento, ¿no? De este elemento del menos 1, yo elimino su fila, elimino su columna. Me va a quedar menos 10, 8, 7 y menos 3, ¿no? Entonces copiamos un determinante pequeño de 2 por 2, que va a ser el menos 10, el 8 y el 7 y el menos 3, ¿no? Listo, ¿no? Esto se aparta. Nada que ver. Pero a ver, dejaremos ahí. Lo vamos a coser más aquí. Lo llevaremos hasta la esquina. Eso. Ya. Entonces lo único que debemos hacer ahora es el determinante de A es igual a el elemento más 1, simplemente me va a quedar 1 por el determinante, simplemente me queda el determinante, ¿no? ¿Ve? 1 por cualquier cosa sigue siendo 1. Aquí adelante está el 1, pero no se ve, ¿no? Eso sabemos. Resolvemos este determinante de 2 por 2. Primeramente es la primera diagonal. Multiplicamos. 8 por menos 1, menos 8, ¿no? menos el siguiente diagonal. 2 por menos 3, ¿qué va a ser? Menos 6, ¿no? Listo. Menos, aquí va a ir menos. El resultado es el determinante, ¿no? Este 1 no lo estoy copiando porque ya es casi obvio, ¿no? Resolvamos este determinante. Menos 10, la primera diagonal, menos 10 por 1, por menos 1, que va a ser 10 positivo. Menos 7 por 2, que es 14, ¿no? Y aquí tengo más por menos, esto va a ser menos. El 1 no lo voy a copiar porque ya se sobreentiende. Menos 10 por menos 3, voy a tener 30 positivo. Y voy a tener menos 7 por 8, que va a ser 56, ¿no? Listo. Resuelvo este determinante. Hago simplemente estas operaciones, ¿no? Aquí tengo menos 8, más 6, menos 4. Esto va a ser más 4, ¿no? Por el signo que sale. Esto va a ser más 26, ¿no? Aquí tengo determinante de A va a ser igual a menos 8, 6, 10, 2, más 8, 28, ¿no? Fíjense, sale el mismo resultado que habíamos sacado anteriormente, ¿no? No varía en nada porque hemos aplicado correctamente el método, ¿no? A menos que nos hayamos equivocado en algún signo, puede variar. Pero, fíjense, sale lo mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda? Ninguna, ¿verdad? No, está bien. Positivo. Bueno, ahora procedamos a hallar de la misma forma, pero hagamos la adjunta, ¿no? Hallaremos la matriz adjunta, ¿no? Y ahora les voy a mostrar luego el guacho, ¿no? Lo que es hacerlo rápido, así a nivel pro, digamos, ¿no? A ver, vamos a una nueva página. Necesitamos, a ver. ¿Qué es esto? A ver, vamos atrás. Ya tenemos el determinante. El determinante es 28. Voy a copiar la matriz para poder hallar lo que es la inversa, ¿no? Vamos a ver, vamos a copiar esto que estoy diciendo. A. Vamos a copiar la matriz. Para poder hallar la adjunta de A, ¿no? Es lo que les decía hace un momento. Pero si ya lo dominan lo que es esto de los determinantes, lo vamos a hacer rápido, ¿no? Entonces decíamos, hallamos la adjunta de A. Lo voy a hacer grande para que se entienda. La adjunta de A. Que era igual a que era cofactores de A en traspuesta, ¿no? Esto de cofactores de A casi yo mucho no le tomo interés porque le voy a cambiar ahorita de algo más fácil, ¿no? Eso es, ¿no? Esto lo vamos a mover aquí encima, miren. Necesitamos hallar la adjunta de A. Y la adjunta de A tenemos que ver cofactores de A en traspuesta, ¿no? Entonces, primeramente, hallaríamos cofactores de A. Cofactores de A. Y fíjense, miren, me voy a copiar una matriz grande. ¿Por qué? Porque me va a dar hartos elementos, ¿no? Una matriz grande, enorme. Para el primer elemento, miren, el primer elemento. ¿Cuál sería su cofactor de eso? Su cofactor de eso sería eliminar fila, columna, ¿no? Bueno, fila y columna, lo he dicho al revés, ¿no? La fila es esta y la columna es siempre la vertical, ¿no? Elinuamos fila y columna de eso y me va a quedar esto, ¿no? Este determinante. Pero antes, antes de eso, ¿no? Estos también tienen signo. ¿Se acuerdan que les había mostrado los signos más, menos, más, ¿no? Estos de acá, miren, estos de acá, ¿no? Estos de acá. Esos tienen igual, miren, aquí en inversas tienen signo. Entonces, el primero va a ser positivo. Positivo, un menor determinante pequeño. Luego va a venir negativo, un determinante pequeño. Luego positivo, otro determinante pequeño. De dos por dos, ¿no? Aquí va a ir negativo, otro determinante pequeño. Aquí va a ir positivo, otro determinante pequeño. Negativo, miren, tantos determinantes, ¿no? Por eso yo les decía, ¿no? Clave es aprender determinantes. Y si saben a diálogo, uf, se van a salir de la materia. No es difícil, ¿no? Más, otro determinante pequeño. Negativo, otro determinante pequeño. Positivo, otro determinante pequeño. Estos de los signos tienen una demostración más, más aprofunda. Pero no les quiero, no les quiero confundir. Tal vez para aquellos que quieran ser auxiliares, les voy a mostrar ahorita cómo se saca esos signos. No es difícil, pero aquellos que no lo entienden, no lo presten atención, ¿no? ¿Cómo sacó este signo? Miren, lo voy a guardar, ese signo de ahí, ahorita. Una demostración pequeñita, ¿no? ¿Cómo sale el signo? Ese signo sale de lo siguiente. Sale de un alternador de signo, que es menos uno, a la I más J, ¿no? Entonces, I más J, a ver, lo voy a hacer más grande aquí. Esto lo voy a mover. A ver, espérenme. Vamos a buscar esto. ¿No? Y lo voy a hacer más grande. ¿De dónde sale, no? Para aquellos que son bien atentos, ¿no? Siempre hay alguno, ¿no? No lo digamos todos, pero siempre hay uno que está atento. ¿Cómo sale ese signo? Va a ser, miren, ahora lo voy a escribir bien. Para que se note, ¿no? Menos uno, a la I más J. ¿Cuál es I más J? La posición del elemento. ¿Qué elemento es esto? Ese elemento es A sub uno. A sub uno. Ah, qué feo. Ese elemento que acabo de marcar es el elemento A sub uno, uno, ¿no ve? Entonces, este, el primer elemento es I, y el segundo elemento es J. Uno más uno. Uno más uno es igual a dos. ¿No ve? Entonces, este elemento va a ser menos uno al cuadrado. Menos uno al cuadrado va a ser igual a uno positivo, ¿no ve? Y si es uno positivo, el signo es positivo, ¿no ve? Y si subiera tres, si fuera menos uno a la tres, digamos, menos uno al cubo, el signo sería negativo, ¿no ve? Si fuera la cuarta, positivo, si fuera la quinta, negativo, ¿no ve? Entonces, aquí al hacer esta operación menos uno a la I más J, va a ir alterando los signos. Entonces, aquí va a ser A a la, miren, va a ser menos uno a la, la posición de este elemento del uno va a ser uno más dos, ¿no ve? Uno más dos. Y eso va a ser tres. Uno más dos es tres, esto es menos, menos uno al cubo, y eso es negativo. Esto va a ser menos uno, el último elemento es, ¿qué elemento es? ¿Qué posición es? Uno más tres. Y uno más tres va a ser cuatro, y eso va a ser positivo, ¿no ve? Entonces, de esa manera se demuestra, ¿no? No es complicado, ¿no? Pero no los quiero confundir, ¿no? Entonces, ¿para qué complicarnos la vida si no estamos en un examen de extratura o algo así, no? Estamos simplemente en un examen de hablar de semestre, pero no está de más mostrarles de dónde sale, ¿no? Y esto se pone más, ¿no? Más, menos, más, menos, más, y listo. Con eso ya nos solucionamos la vida, ¿no? Ahora, hallaremos el cofactor del primer elemento. Su cofactor es como hallamos determinantes. Esto es, eliminamos su fila, su columna y su fila, ¿no? Me va a quedar el elemento 8, 2, menos 3, 1. Entonces, eso va a ser el determinante. 8, 2, menos 3, menos 1. El segundo elemento. Voy a eliminar su fila, voy a eliminar su... Ahí hay un cachito, un cachito. Casi se me desconfigura todo. Ya está, me eliminó su columna, ¿no? Me va a quedar menos 10, 2, 7, menos 1. Eso va a ir en el siguiente, ¿no? Entonces, copiamos, menos 10, 2, 7, menos 1. Ya, el último, ¿no ve? El último lo voy a hacer yo. Y los demás me van a dictar ustedes. Uno por uno, ¿no? A ver, el último va a ser, eliminó su fila, eliminó su columna. Menos 10, 8, 7 y menos 3. Para que se ganen puntitos. No sé, si están pendientes al ClassZoom, algunos ya les he puesto más 5 puntos en su práctica. En ClassZoom está la lista. Cada vez yo actualizo. Entonces, ahí los que participan ya tienen más 5 puntitos. Van acumulando. Lo hago para no olvidar, porque si no, me voy a olvidar. Tengo mente frágil y no me voy a estar acordando y tampoco voy a estar anotando, ¿no? Entonces, anoto yo. Bien, eso sería, ¿no? Ya, a ver, alguien que me dicte para el siguiente elemento, que es el menos 10. Que me diga primero su nombre. ¿Su nombre? Uno menos tres. ¿Su nombre primero? José. José, listo, José. José. ¿Antonio? Sí, José Antonio. Listo. Dime los elementos. Uno. Uno. Menos uno. Menos uno. Menos tres, menos uno. Menos tres y menos uno. Perfecto, ¿no? A ver, explicaremos para quienes no han entendido. Uno más, ¿no? De este elemento, menos 10, eliminó su columna y su fila. Uno menos uno, menos tres, menos uno, ¿no ve? No es necesario tanto hacer esto. ¿Por qué? Si ustedes ya saben, así como ahora, ¿no? De manera memórica lo tienen que hacer, ¿no? Eso de trinente ya lo tienen que ir sacando. Vamos a ir a eso más adelante, ¿no? Más adelante lo vamos a hacer. Pero siempre paso a paso por ahora. Listo. Hacemos para el siguiente elemento. ¿Alguien? Un segundo participante que no sea José. Coria, Coria, Coria. Coria, Adolfo. Coria, Adolfo. Sí. Listo, dictame. Presenta, Oxi. Dime. Uno menos uno, siete menos uno. Siete menos uno, ya. Positivo. Verificaremos cuál ha hecho su compañero, ¿no? Del siguiente elemento era el ocho. Eliminó su columna, su fila y su columna. Uno menos uno, siete menos uno, ¿no? Es lo que su compañero correspondía, ¿no? El siguiente elemento. ¿Quién me va a decir? Que no sean los que hayan dicho. Johnny Marcelo. ¿Quién? ¿Nombre? Johnny Marcelo. Johnny Marcelo. Johnny Marcelo, luego Quispe Pinto, que ha levantado la mano. Quispe Pinto, me estoy anotando un momentito. Johnny Marcelo Flores, ¿no? Sí. Listo. Y Quispe Pinto, luego era, ¿no? Bien, primero Johnny Marcelo, dictame. Ya, uno, uno, siete menos tres. Siete menos tres. Positivo, ¿no? Ya no vamos a repetir, ¿no? Ha elegido de este elemento. Uno, uno, siete menos tres. Listo. Ahora, Quispe Pinto, ¿puedes? Sí. Uno menos uno, ocho y dos. Positivo, bro, ¿no? Lo que su compañero dice que es uno menos uno y ocho menos dos, ¿no? Ocho, dos. ¿No? Del elemento siete, miren. Ocho menos dos. Estos dos, ¿no? Uno menos uno, ocho, dos. Ya, listo. ¿Alguien más o ya no quieren participar? No, sí, Coria, Coria. Ya se ha hecho Coria. Otro. Daniel Mamani. Daniel Mamani. Sí. Sí. Ya dime los elementos. Uno menos uno, menos diez, dos. Ya. Uno menos uno, menos diez, dos. A ver. Uno menos uno, menos diez, menos dos. Está bien. ¿Alguien más? El último. Rocha, sí. Rocha. Álvaro Rocha, listo. Álvaro Rocha. Positivo. Dime el último elemento. Uno, uno, menos diez. Ocho. Positivo, bro. Menos diez, ocho, ¿no? Listo. Listo, ¿no? Es eso. Eso es la matriz de cofactores. A esto, después, resolvemos esto. Y simplemente hallamos lo que es su traspuesta, ¿no? A ver, lo hallaremos aquí. A ver, me voy a tratar de hacer un espacio pequeñito. Porque, fíjense, lo he hecho bastante grande, ¿no? Bastante grande para que se entienda, ¿no? Con factor de A. Y esto va a ser así. Esto va a ser igual. Y esto lo voy a coser un poquito. Por motivos de espacio, ¿no? Los determinantes ya sabemos hallar, así que no hay problema con eso, ¿no? Esto vamos a decir que es igual. Ya no vamos a copiar una matriz grande, es simplemente una matriz pequeñita. Listo. El primer elemento. 8, 8 menos 1, ¿no? Resolvemos el determinante. Va a ser 8 por menos 1. Va a ser menos 8. Eso tiene que estar en su mente. Más 6. Voy a tener menos 2. ¿Positivo? ¿Tienen dudas del primer determinante? ¿Lo ve? Sí, está bien. Tienen que ser cabrones en resolver determinantes. 2 por 2 es sencillo. En el examen va a entrar 3 por 3. Tiene que ser fácil. Y tienen que hacerlo mentalmente. Por eso tienen que practicar. No es, digamos, por molestarles, digamos, que yo tengo bastante práctica, ¿no? Sino es para bien de ustedes, miren. Menos 10 por menos 1, 10 positivo. Menos 7 por 2, que es 14. 10 positivo, menos 14, menos 4. Con el signo, 4 positivo, ¿no? ¿Alguien tiene duda? O tal vez estoy no muy rápido. Cuidado que estoy no muy rápido, ¿no? Los que están perdiéndose. Pero lo van a hacer con calma ustedes, ¿no? Con los signos, miren, el signo de afuera, el determinante, todo hay que tener cuidado. A veces necesito varía en el examen y ya está. Chao, respuesta, ¿no? Pero a ver, el ingeniero no sé si concederá respuestas, pero veremos, ¿no? A ver cómo les va en su primer parcial. Si les considera procedimiento, llegan al resultado y demás, ¿no? Yo supongo que mañana se lo explicaré eso. El ingeniero van a pasar en su horario, ¿no? ¿A qué hora es su horario mañana? ¿De 8 a 10 o de 10 a 12? Con el INGE. Si no me equivoco, es de 10 a 12, ¿no? Bien, entonces van a pasar clase presencial mañana. El INGE les va a esperar en el departamento de matemática. O sea, ahí te van a estar hartos muchachos esperando. Entonces, departamento de matemática esperan y ahí va a estar el INGE. Va a llegar en un autoplomito. Tipo cuadradito, un autoplomo llega y van a pasar en las 300, ¿no? Bien. Sigamos con esto, ¿no? El siguiente cofactor. Menos 10 por menos 3. 30 positivo. Menos 56. Voy a tener menos 26. ¿No ve? 1 por menos 1. Voy a tener menos 1. Menos 3. Voy a tener menos 2. Más el signo de afuera. Voy a tener 2 positivo, ¿no? A ver. 1 por menos 1. Voy a tener... 1 por menos 1. Voy a tener menos 1. ¿No ve? Y adentro tengo menos... Menos 3 por menos 1. Menos 3 por menos 1. Voy a tener 3 positivo, ¿no? Y eso es... ¿Veis? Me he confundido, ¿no? Esto es... Afuera tiene un negativo. Esto es... Menos 4, ¿no? Hay que ser atentos ahí, ¿ves? Ahí ya me he confundido. Nunca me crean, ¿no? Tal vez me puedo equivocar. No sé, perfecto. ¿Veis? Eso es... Menos 4. Menos 4. Listo. El siguiente. Esto va a ser... Menos 1. Hagámoslo nomás. No me voy a confundir, tal vez. Menos 1. Más 7, ¿no? Y esto va a ser... 6 positivo. Listo, ¿ves? Si no pueden hacerlo, entonces siempre se hacen apartito y lo voy a dar, ¿no? Una hoja de cálculos extra, ¿no? 1 por menos 3. Voy a tener menos 3. Menos 7. Eso va a ser... Menos 10. Pero tengo un signo negativo afuera. Eso va a ser... 10 positivo, ¿no? Listo, ¿no? Así lo vamos hallando rápido, ¿no? Pero esto se puede hacer todo mentalmente. Ahorita lo vamos a verificar, ¿no? 1 por 2. Voy a tener 2. Más 8, ¿no? Y ahí voy a tener 10 simplemente, ¿no? El último. Aquí tengo 1 por 2. Voy a tener 2. Menos 10. Voy a tener menos 8. Con el signo de afuera voy a tener 8 positivo, ¿no? Aquí. 1 por 8. Voy a tener 8. Más 10. Voy a tener 18, ¿no? 18 positivo, ¿no? Listo. Eso es la matriz. ¿El 6 está mal? No, sí. Eso sería 6 y sería 10. ¿El 6 está mal, entonces? Sí. Aquí, en el 10, en el 10. En el 10. ¿De aquí o de aquí abajo? Sí, 6 menos 6 sería. ¿Aquí? No, en el otro, en el de abajo, sí. Este. Sí. A ver, verifiquemos. 1 por 2. 2, ¿no? Miren. Es 1 por 2, ¿no ven? Eso es 2. Menos. 8 por menos 1. Menos 8. ¿No? 2 más 8. 10. No, está bien, es 10. Tienen que tener cuidado. Tienen negativo este 1. Menos 1. Y el determinante es negativo. Tienen 9. ¿Se ha entendido? Las he confundido. No es 10. No es 6. ¿Algún dato que esté mal? ¿Alguien que lo haya verificado? Eso es. Pero a ver, sin embargo, este ejercicio lo tengo resuelto aquí. Menos 2, 4. 4. 8. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme. Este es menos 2. El 26 creo que está mal. Este de aquí, ¿no? El menos 4 está mal. Fíjense. Aquí, este menos 4, ¿no ve? A ver, hagámoslo. Va a ser menos el determinante, ¿no? El determinante va a ser 1 por menos 1, menos 1. Menos 3 por 1 va a ser menos 3. Esto es menos 4. Esto es 4 positivo, ¿no? Menos 4. Esto es igual a 4 positivo, ¿no? Este era 4 positivo, ¿ves? Nos estamos confundiendo. Listo. Otro error que haya. Esto está bien. El 26 está dado. El 26, a ver. Ese 26 no tendría que ser 26, a ver. ¿De dónde hemos sacado ese 26? De este, ¿no? Menos 10, 8, 7, menos 3, ¿no? A ver, esto es... Va a ser 30. Menos 10 por menos 3 es 30. Menos 7 por 8 es 56, ¿no? Y eso es igual a menos 26. Bien, ya. Pongo que es X menos 26. Está bien, ¿no ve? Sí, está bien. Listo. Eso sería la matriz de cofactores. Matriz de cofactores de A. Listo. ¿Qué debemos hacer ahora? Seguir la fórmula. Miren. Yo tengo esta fórmula. Y tenemos que seguir eso, ¿no? Lo voy a botar esta partecita. Bueno, no lo voy a botar. Lo voy a copiar más bien. Miren. Voy a copiar esta partecita para irnos a otra hoja. Y luego esto lo voy a subir al class, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a la página. Pum. Esto lo voy a botar. Esta línea de acá. Pum. Pum. Y vamos a copiar la matriz de cofactores, ¿no? Pum. Pum. Listo. Esto es la adjunta de A, ¿no? La adjunta. Y esto es cofactores de A. Cofactor de A y igual, ¿no? Bien. ¿Qué me dice la fórmula? Que la adjunta de A es la traspuesta, ¿no? ¿Ve? La adjunta de A es igual a qué? A la traspuesta. Cofactor es esto. Si lo transpongo, o sea, a esto, lo elevo a la traspuesta, la matriz también va a ir a la traspuesta. ¿No ven? Entonces ya tengo cofactores de traspuesta. Tengo que transponer. ¿Qué era transponer de matriz? ¿Qué era la transposición? Cambiar filas por columna. Positivo. ¿No? Entonces miren lo que su compañero dice. Miren. Lo que está aquí en fila lo voy a convertir en una columna. Miren cómo. Voy a hacer menos 2, 4 y menos 26, ¿no? Ahora el siguiente. Lo que está en fila lo voy a convertir en columna. Es eso nada más. Entonces 4, 6, 10. Y el último, ¿no? Lo que está en fila, que feo mi línea. Lo que está en fila lo voy a convertir en columna. Y con eso ya tengo la adjunta de A. 10, 8, 10. Listo. Ya tengo la adjunta de A. Ahora, ¿qué debo hacer? La fórmula de la inversa, ¿cómo era? A la menos 1. 8, 18, 8. Ah, sí, sí. Positivo, ¿no? Positivo. Esto es 18. 8, 8. 18. Listo. Están atentos, ¿no? ¿Qué decía la inversa? La inversa me decía adjunta de A. La formulita que tenía hace un momento, ¿no? Miren yo de memoria. O sea, sobre el determinante de A. Listo. Eso era la fórmula. Para hallar inversa. ¿No? Y a eso yo voy a poder hallar la inversa, ¿no? Entonces digo, la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A. ¿El determinante de A cuánto era? 28, si no me equivoco, ¿no? A ver, pues entonces vemos. ¿No? El determinante de A era 28. Sí, positivo. Entonces yo pongo 28. 28 por la matriz, ¿no? Por la matriz grande que es menos 2, 4, 4, menos 26, 6, 10, 10, 8, 18. Listo. Listo. Eso es la inversa, compañeros. Ya hemos hallado la inversa. Preguntas, dudas, hasta ahí. Ahí habíamos acabado. Ese es el ejercicio. Bonito. Miren, numeritos nada más. Nada más. ¿Sí? Nada más. Es la inversa. Sencillo. Esa es la inversa. Pero fíjense cuál es lo complicado por el otro método. Es que tenemos una fracción. Miren. Miren aquí. Esto les quiero mostrar. Miren aquí tenemos una fracción. Ay, no puedo desayar. ¿Por qué? Ahora sí. Miren aquí. Tenemos una fracción. Cuando hacemos el método de Gauss. A ver. Esto. Cuando hacemos el método de Gauss, ¿no ve? Nos va a aparecer así números con fracciones. Entonces. Ahí es donde vamos a sufrir. ¿No? Hacer procedimiento por Gauss y demás, ¿no? Bien. Pero yo les recomiendo este método. Nada más que este método es el mejor para mí. 4 por 4, 5 por 5. Sigue la misma regla. ¿No? El mejor método que podemos hallar, ¿no? Para poder hallar inversas. Ninguna duda, compañeros. Duda, consulta. ¿Terminó? ¿Terminó la decisión? Ahí termina. Esa es la inversa. ¿Terminó la decisión? 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 Puedes multiplicarlo. Introducirlo depende de vos. Lo metes depende de vos. O lo dejas ahí. Es igual. Esto puede entrar, ¿no? Escalar por matriz a cada elemento. Esto sería 1 sobre 14. Esto sería 2 sobre 7. Esto sería 2 sobre... Simplificando, ¿no? Puedes meter este 1 sobre 28. Entra a multiplicar cada elemento, ¿no? Pero, ¿para qué me voy a complicar metiéndolo? Lo puedo dejar ahí. Eso sería el resultado. ¿No? Ahí se ven más bonitos. Hay que estar poniendo tantas fracciones dentro de una matriz, ¿no? Pero depende de vos. No te digo que está mal. Lo puedes hacer. Pero ahí está el resultado. Es eso. Esa es la solución para poder hallar inversas, ¿no? Ahora, no lo quiero hacer, pero habría... Hagámoslo. Hay tutoriales en YouTube. Lo pueden ver. En mi canal de YouTube igual hay. A ver, miren. La misma matriz. A ver, vamos a... Perdón, la matriz es esto. No lo quiero hacer porque es muy operativo. Pero no es que sea muy operativo. Sino que hay que hacer muchas sumas y de estas. Y la verdad, nunca me ha gustado, ¿no? Al principio lo hacía, ¿no? Al principio cuando yo era así estudiante como ustedes. Yo lo hacía, ¿no? Lo hacía porque... Porque no sé... La manera de practicar tal vez me ha servido para practicar esto. De lo que es hacer operaciones, ¿no? Pero a ver, miren. Por... Vamos a poner. Ahí ando. Inversa. De A. Por... Gauss-Jordan. Gauss-Jordan. ¿Qué me dice este método? Miren, este método me dice que si yo tengo una matriz A. Lo voy a descubrir sin una matriz A. Ampliada a la identidad. ¿No? Hago operaciones... Hago operaciones... Operaciones... Elementales... 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 Y... Obtengo la siguiente manera, ¿no? A este lado la identidad... Y de este lado la inversa. Listo. ¿No? Y listo, entonces... Ahí ya tengo este método, ¿no? ¿Qué es lo que me dice este método? Lo que hace es escalonar, o sea, volver la identidad. A ver, hagámoslo hasta una parte. No lo voy a acabar, chicos. Así les digo, no lo voy a acabar porque es feo. Y van a ver que va a aparecer fracciones. Miren. ¿Qué me dice? O sea, lo que voy a hacer es primero hacer esto. A. Vas a la identidad, ¿no? A esto se llama matriz ampliada, ¿no? A esto de acá que ven. Matriz ampliada, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Copio la misma matriz. Uno. Uno. Menos uno. A ver, hasta una parte la hagamos. Porque después no pienso, ¿sabes? Y aparte, con fracciones, miren. Tengo que ver la calculadora. Porque sumar fracciones, yo no soy capo. Si así con calculadora. Y si tengo que hacerlo, con sumas lentas y dolorosas, diría yo. Porque no me gusta. Listo. Entonces, de este lado voy a copiar la identidad. A modo de conocimiento, ¿no? Algunos de ustedes, si quieren practicarlo, lo pueden hacer. No hay problema. Esa es la matriz identidad, ¿no? Listo. Miren. Esa es una matriz ampliada. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Miren, tengo que hacer operaciones en toda esta matriz. Cosa que primeramente voy a escalonar. ¿Se acuerdan que la anterioridad habíamos hecho esto de escalonar? Que también tienen que saberlo. ¿Esto va a servir para qué? No solamente va a servir para hallar inversas, sino para desarrollar el sistema de ecuaciones. Que lo vamos a ver después de esto, ¿no? Bien. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Escalonar. Convertir ceros bajo esta fila. La anterioridad habíamos hecho que esto era un poco complicadita de hacer. Miren. Es sumar a esta fila y multiplicar. Bueno, multiplicar un número a toda esta fila y sumarle abajo, ¿no? ¿Qué hago? Para convertir este menos 10 en 0. ¿Qué puedo hacer? Aquí tengo el 1. Gracias a Dios tengo el 1. Siempre es aconsejable que tenga un 1 ahí adelante. Si no tengo, entonces cambio filas o puedo intercambiar filas o puedo convertir entre dividiendo entre algo en un 1, ¿no? Siempre es recomendable tener un 1 o si no, un número múltiplo de la misma, ¿no? Bien. Entonces, a ver. ¿Qué me dice? ¿Qué número? Mira, aquí. Alguien ya tal vez que repite entre capo. ¿Qué número multiplicado a toda esta fila y sumado a esta fila en esta posición me da 0? Ahí le voy a sumar. 10 positivo. 10 positivo. ¿Vienen? 10 positivo, ¿no? 10 por 1, voy a tener 10. Menos 10, voy a tener 0. Es lo que quería. Entonces, hagamos ese procedimiento. Hasta una partecita lo voy a hacer. 1, 1. Lo demás, la primera fila voy a copiar. No voy a cambiar nada ahí. Lo demás va a ser 1, 0. Todo eso es la primera fila. Listo. 10 por 1, 10. Menos 10, 0. Lo que quería, ¿no? En el siguiente. 10 por 1, 10. Más 8, 18. ¿No ve? Eso tiene que ser capos. Ahí igual, ¿no? 10 por menos 1, menos 10. Más 2, menos 8. ¿No ve? Listo. 10 por 1, 10. Más el 0, 10. 10 por 0, 0. Más el 1, 1. 10 por 0, 0. Más el 0, 0. Listo. Ya he hecho la primera operación. Ya he hecho la primera operación. Ahora, hagamos la siguiente. Voy a abordar esta partecita. ¿Qué número multiplicado la primera fila y sumado a la tercera fila? O sea, aquí al 7 me da 0. Eso, positivo, ¿no? Entonces, miren aquí, menos 7. Menos 7 le voy a multiplicar a toda la primera fila y le voy a sumar a la tercera fila, ¿no? Menos 7 por 1, menos 7. Más el 7 de aquí abajo, 0. Ya tengo el 0 ahí, ¿no ve? Ahora, menos 7 por 1, menos 7. Más menos 3. ¿Cuánto es? Menos 10. Menos 10, eso. Los signos siempre hay que tener cuidado, ¿no? Los signos. Ahora, menos 7 por menos 1, 7 positivo. Más 7. Menos 1. Menos 7. 6. ¿No? Menos 7. Menos 1. Menos 7 por menos 1, menos 7. Más el 0, menos 7, ¿no? Menos 7 por 0, 0. Más el 0, 0. Menos 7 por 0, 0. Más el 1, 1. ¿No? Hasta ahí está positivo, miren. Ya he hecho dos ceros. Ya he convertido dos ceros. Ahora, me falta en esta posición del menos 3, que se ha convertido en menos 10. Tengo que convertir 0, ¿no? Pero, ¿cómo voy a convertir 0? Siempre con el elemento de arriba. Con la columna de arriba, miren. Con el 18 tengo que convertir a esto en 0. Miren. Un número multiplicado 18 y sumado al menos 10 me da 0. ¿Qué número? Así, a ver, así, a operativo, a obligado, digamos. Un número a la segunda fila y sumado a la tercera fila, que aquí en esta posición me da 0. A ver, alguien crack. ¿Qué número multiplicado toda esta fila y sumado a esta en esta posición me da 10? Porque, fíjense, ya no tengo un 1. Tengo un 18. No tengo el 1. Si fuera a tener un 1 aquí, más fácil, ¿no ve? Uh, qué fácil, me lo hago, ¿no ve? Pero si no tengo el 1, ¿qué hago? ¿No ve? Eso es complicadito. ¿Qué utilizo ahí? Fracciones, miren. Es negativo, entonces, un número positivo. Aquí abajo le multiplico el 18 y arriba le multiplico el 10. Menos 5, no ven. ¿No? Menos 5, no ven. Está bien. Está bien. Pero hagámoslo de esta forma, miren, para que se den cuenta. 18, miren, todo esto. Esta fracción por 18, el 18 con el 18 se va a ir. 10 menos 10, 0, no ve? Y así tienen que ir sumando. Todo esto por 8 y sumado al 6. Todo esto por 10, sumado al menos 7. Todo esto por esto y sumado al 0. Todo esto sumado a esto y ahí. ¿No ve? Fíjense que fracciones es más complicado. A ver, 18 por menos 8. O sea, 18, 10 sobre 18 avos por menos 8, más 6. ¿Cuánto sería eso? A ver, hagámoslo así de operativo, obligado ya. Digamos que no tenemos otra opción. Y el examen nos obliga, digamos, así así por gauss y orden. Entonces, teníamos que hacer. Va a ser 1, 1, menos 1, 1, 0. ¿Ves que es complicado utilizar fracciones? Porque, han visto, la inversa siempre tiene una fracción. Por eso yo os recomiendo el método de Lathun. Esto va a ser 0, esto se va a mantener 18, esto se va a mantener menos 8, esto se va a mantener 10. ¿Alguien con un calculador que me ayude? A ver. Esto va a ser 18 sobre 18 avos por 0, 0. Más el 0 va a ser 0, eso no pasa nada. 18 sobre 18 avos por 18 va a ser 10, menos 10 va a ser 0. Ahora, 18 sobre 18, 10 sobre 18 avos, por menos 8, ¿cuánto es? Menos 80 sobre 18 avos. Más 6, ¿cuánto sería? 40 novenos. 40 novenos, positivo, bro. ¿No ves? Miren, 40 novenos. 40 novenos multiplicado y luego falta el 6. ¿Cómo, cómo? 40 novenos. 40 novenos por 6, ¿sí? No, no. O sea, 18 es 10 sobre 18 es 40 novenos y hay que sumarle 6. Sí, 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 sumarle 6. Sumarle 6. Eso me falta. Ya, sumar 6. Menos 40 novenos más 6, ¿no? 14 novenos. Listo, 14 novenos. 14 novenos. ¿No ves? Fíjense, tiene fracciones, o sea... El otro método, no hemos utilizado calculadora para nada. Todo era cuestión de tu cabeza, ¿no ves? De hacer unas operaciones más sencillas. Mira que con calculadora tengo que estar haciendo, ¿no? Y si no quiero hacer calculadora, hago, pues, manualmente. Menos 88. Que se vayan uniendo los compañeros y continuamos en un momento, ¿no? Que se vayan uniendo, que se vayan uniendo. Estamos 5. Estábamos, creo que 10. Que se vayan uniendo. 6. 7. 10. 10 por 10, ¿no? 10. Bien. Continuaremos, ¿no? Como les decía, ¿no? Si no quieren hacer eso, con calculadora hacen manualmente, ¿no? Pero fíjense, es complicado, ¿no? Complicado hacer este método, ¿no? Pero, ¿por qué hacerlo? Y así tendrían que seguir haciendo A ver el siguiente 10 sobre 18 avos por 10 Sería 100 Sobre 18 avos Eso les de esto menos 7 ¿Cuánto? ¿50 novenos? No 13 novenos Listo 13 novenos Listo El siguiente Esto sería 10 sobre 18 Bueno, sería 5 novenos Para manejarlos todos Listo Y el otro sería 0 Esto va a ser 1 Así nos queda Ahora tengo que hacer el proceso inverso Hemos escalonado de esta forma Ahora tengo que escalonar así Hacer Jordan Hacia arriba Aquí arriba Esto tiene que ser 0 Esto tiene que ser 0 Esto tiene que ser 0 ¿No? Fíjense Ahí arriba tengo que ser 0 ahora Ya hemos hecho la diagonal Miren Abajo Abajo Y hay ceros Ya no tengo que hacer más nada Ahora tengo que ir hacia arriba Hacia arriba Ya es un poco más complicado Y confunden Practiquen Vean videos Hay YouTube El canal de YouTube Se ha hecho una plataforma de estudios En esto de la pandemia Y todo el mundo tiene videos Así que Ahí pueden practicar Ver No entienden uno Vean otro video No entienden uno Vean otro video Si no hagas en un libro también Que también está así Operativo Igual hay En los que he subido en el Classroom Están en esos libros Bien Ahora ¿Cómo convierto este 14 En un 1? O en un 14 En un número entero Para que no estar haciendo más operaciones Voy a multiplicar a toda la fila 3 A ver Vamos a hacer aquí Vamos a continuar A ver Hasta donde podamos Ya que están haciendo con calculadora Me van a ayudar Miren Voy a multiplicar A toda la fila 3 por 9 Si multiplico toda la fila 3 por 9 Voy a tener lo siguiente La fila 1 se va a mantener 1 1 1 1 0 0 Eso tiene que ser a vives de ustedes ¿No? Todo lo que multipliquen O sumen Bueno Más que todo multipliquen O dividan Es siempre a toda la fila ¿No? Entonces aquí va a ser 0 Esto va a ser 18 Esto va a ser menos 8 Esto va a ser 10 Esto va a ser 1 Y esto va a ser 0 ¿No? A la fila 9 A la fila 3 Toda la fila 3 La voy a multiplicar por 9 9 por 0 0 9 por 0 0 14 por 9 Simplemente 14 9 por menos 13 Menos 13 9 por 5 5 9 por 1 9 Listo Ahora ¿Qué número multiplicado a la tercera fila Y sumado a la segunda fila? Se me hace 0 En el menos 8 ¿Qué número? Y ahorita lo digo Pam Pero no es cuestión de mí Es cuestión de ustedes ¿Qué número? Multiplicado a este 14 Y sumado al menos 8 Aquí tiene que ser 0 ¿Miren? 14 Octavos 8 Bueno, 8 sobre 14 ¿Miren? Yo multiplico 8 sobre 14 14 con el 14 Se va a simplificar Y 8 menos 8 0 ¿No ven? Es lo que tienen que ser O sea Ahí Ir practicando ¿No? 0 0 14 La tercera fila Antes empezaba Para arriba Empezaba por la primera fila Ahora de abajo hacia arriba Empiezo de abajo hacia arriba ¿No? Menos 13 5 9 Listo A ver Multiplico 8 sobre 14 Por 0 0 Al 0 0 ¿No? Bien 8 sobre 14 Por 0 0 Más 18 Me va a quedar simplemente 18 Listo 8 sobre 14 Por 14 Menos 8 Eso me va a quedar Y ya les he dicho Que me va a quedar 0 ¿No? Ahora 8 sobre 14 Menos 13 Por menos 13 Más 10 ¿Cuánto sería eso? Esto sería 8 Sobre 14 Por menos 13 Más 10 ¿Cuánto sería? 17 18 Séptimo Positivo o negativo Positivo Listo 18 séptimos Aquí me queda 18 Séptimos ¿No? Ahora Sería 8 Sobre 14 Por 5 Más 1 Sería 8 Sobre 14 Por 5 Más 1 Más 1 40 27 séptimos 27 séptimos Listo Entonces esto va a ser 27 séptimos El siguiente 8 por 9 Sobre 14 Más 0 Simplemente ¿No? 8 86 séptimos 86 séptimos 36 séptimos 36 séptimos 36 séptimos Listo Listo Ya está Entonces fíjense Ya hemos convertido 0 ahí Pero ¿Dónde más Tenemos que convertir 0? Ací va de eso Con el mismo número Ahora Miren Lo voy a usar Esta parte Un número Multiplicado La tercera Fila Y sumado A la primera Fila Que en esta Posición Me haga 0 1 sobre 14 Positivo ¿Ves? Ya están volviéndose Capos Es lo que tienen que hacer Entonces Esto me va a quedar 1 Esto me va a quedar 1 Esto me va a quedar 0 Ahora hagan esto 1 sobre 14 Por menos 13 Más 1 1 sobre 14 Por menos 13 Más 1 1 Esto Por esto Más esto 1 sobre 14 Simplemente 1 sobre 14 ¿Está? Sí Ya 1 sobre 14 Listo El siguiente 1 sobre 14 Por 5 Más 0 5 5 sobre 14 ¿No? El siguiente 9 sobre 14 ¿No? Y listo Hasta ahí ya estamos bien ¿No? Fíjense ¿Dónde ya estoy convirtiendo ceros? Miren Estoy convirtiendo ceros Bajo de esta escalerita Que era la siguiente ¿Miren? ¿No? Miren 0, 0 Ahora tengo que convertir Este 1 en 0 ¿Con qué elemento? Con el de abajo El 18 Entonces Un número Multiplicado Miren A ese 18 Y sumado A este lado A la primera fila Que me dé 0 aquí ¿Qué número? 1 sobre 18 Y eso Negativo ¿No ve? Haciendo eso Ya A ver Así Tomás Miren Estamos terminando De hacer Lo que no quería hacer Lo demás Lo voy a copiar igual Porque no estamos Haciendo en lo demás Nada Lo que no quería hacer Estoy haciendo ¿Qué dilema? La segunda fila Se va a mantener Porque estamos Multiplicando esa fila Y sumando la de así ¿No? 18 Séptimos Miren Que feo Todavía copiaré esto Con fracciones Nada menos Y yo estoy En la computadora Así Con el datón Escribiendo Es complicado 36 Listo Esto va a ser 1 Miren Menos 1 sobre 18 Por 0 0 Más 1 Simplemente 1 ¿No? Menos 1 Sobre 18 Por 18 1 Menos 1 Negativo Más 1 0 Listo Menos 1 Sobre 18 Por 0 0 Más el 0 Va a ser 0 Aquí es donde va a cambiar Menos 1 Sobre 18 Miren Aquí se me explica 18 Con 18 Se va a ir Menos 1 Séptimo Más 14 Menos 1 Séptimo Más 14 Me va a quedar Más 1 Sobre 14 ¿Cuánto es eso? ¿Alguien? ¿Alguien? Si No Ahí le dejamos Menos 1 Menos 1 Sobre 14 Menos 1 Sobre 14 El siguiente Los últimos A ver Que sería Menos 1 Sobre 18 Por 27 Sobre 7 Más esto Sería Menos 1 Sobre 18 Esto 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 Por 27 Sobre 7 Por 27 Sobre 7 Más 5 Sobre 14 Calculadora Otra vez Están usando fracciones Aquí Multi Un séptimo Un séptimo ¿No? Positivo Sí Positivo Un séptimo El último elemento Ya vamos a acabar Lo que no quería hacer El último elemento Si nos equivocamos Decir No Espero que no Menos 1 Sobre 18 Por 36 Séptimos Y le sumo Más 9 14 5 Sobre 14 Positivo Sí ¿No? Sí Positivo Listo Ya he acabado Miren Lo que no quería hacer Tan Tan feo Lo que no quería hacer Hemos acabado Ya está Y ahora solamente Es cuestión de Sacarle identidad Miren Este título Lo voy a copiar 1 Pum Vámonos a unir La última página Aquí Listo Listo ¿No? ¿Qué les decía? Tenía que suceder esto ¿No? La identidad Y de este lado Yo voy a tener La inversa Eso tenía que suceder ¿No? Y va a suceder Miren Aquí Tengo 1 Este 18 ¿Cómo convierto en 1? Este 18 ¿Cómo lo convierto en 1? Le multiplico a toda la fila 2 Por 1 sobre 18 Este 14 ¿Cómo lo convierto en 1? Lo multiplico en 1 sobre 14 Hagamos eso Voy a tener 1 0 0 Pum Menos 1 sobre 14 Y fíjense 1 sobre 14 Es múltiplo de 28 El 7 Es múltiplo de 28 El 5 sobre 14 Es múltiplo de 28 Ahorita va a suceder Miren 1 sobre 18 Por 0 0 1 sobre 18 Por 18 1 1 sobre 18 Por 0 0 Ahora 1 sobre 18 Me da 1 séptimo ¿No? Pum Y 1 séptimo Es múltiplo de 28 Ahora esto ¿Cuánto es? 27 séptimos Esto no sé cuánto será ¿Cuántos me van a ayudar Con calculadora Por 1 sobre 18 ¿Cuánto es? 3 sobre 14 Múltiplo también 3 14 es múltiplo de 28 14 es múltiplo de 28 Listo Ahora el siguiente 1 sobre 18 Esto sería Si no me equivoco 2 séptimos 1 sobre 18 Por 36 sobre 7 Correcto Listo El siguiente El de abajo 1 sobre 14 Por 0 0 1 sobre 14 Por 0 0 1 sobre 14 Por 14 1 1 Y esto me va a quedar Menos Menos 13 Sobre 14 Esto me va a quedar 5 sobre 14 Y 9 sobre 14 Y 9 sobre 14 Listo ¿No? Ahora miren ¿Cuál es la inversa? A a la menos 1 ¿Cuál es a a la menos 1? Es todo esto Es todo esto Todo eso es a a la menos 1 ¿Por qué? Porque aquí ya tengo la identidad Miren 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Esa es la matriz A ver Vamos a escribir así Bonito Pam 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 Esa es la matriz Identidad ¿No? De 3 por 3 ¿No? Entonces mi matriz es Esto Fíjense Y ahora Si ustedes multiplican El menos 1 sobre Bueno el 1 sobre 28 Del anterior resultado Y lo meten a cada resultado Es esto Les tiene que salir esto Si o si 7 sobre 14 Y Si son más cabrones Ahorita yo les voy a mostrar Cómo vamos a sacar el resultado Espero que salga lo mismo Que no haya variado ningún valor 3 sobre 14 2 sobre 7 Menos 13 Si yo le multiplico al 13 Por 2 Es 26 9 Teníamos un 26 Me acuerdo En el anterior resultado Teníamos un 26 Al 5 Lo multiplico por 2 Voy a tener un 10 Al 9 Lo multiplico por un 2 Voy a tener un 18 Que era del anterior resultado Que era del anterior resultado Lo mismo Lo mismo Lo que no quería hacer No me gusta esto hacer ¿Por qué les digo? Les voy a ser sinceros No me gusta hacer este método Muy fraccionario Pero se puede Se puede Saquemos Lo que teníamos anteriormente ¿No? Miren Esto va a ser igual Yo voy a factorizar A la menos 1 Va a ser Voy a factorizar 1 sobre 28 Porque sé que era eso Si factorizo eso ¿Qué me va a quedar? Aquí me va a quedar Menos 2 Aquí me va a quedar 4 4 sobre 28 1 sobre 20 Miren Esto 4 sobre 28 Es lo mismo que Un séptimo ¿No ve? Aquí está el un séptimo Ahí Tienen que ser capos en fracciones Y en factorizar Eso es de Ya de colegio Aquí me va a quedar 10 Aquí me va a quedar 4 6 Aquí me va a quedar 8 Si no me equivoco A ver 8 4 5 8 Aquí me va a quedar Menos 26 Aquí me va a quedar 10 Aquí me va a quedar 18 Eso es el Resultado ¿Coincide o no coincide? Si falla algún número Ya tal vez Nos hemos equivocado ¿No? Es porque muchas operaciones Fíjense Tantas operaciones Que había que hacer ahí Sumar Fracciones Hay que multiplicar Por todo lo que está Dentro de la matriz ¿No? Sí Y tiene que salirte Lo mismo que esto Tiene que salirte Lo mismo que esto Lo mismo que esto Si vos multiplicas Tiene que salirte Lo mismo que esto Y sale Si no me equivoco Sí O si sale ¿No ves? Y esa es la Solución ¿No ves? Miren No quería hacer esto Pero ya Se los he dicho Para que Sean capos Tienen que ser capos En un examen Ingeniero Acabo mi examen En 10 minutos Fácil Porque su examen Es así Miren A ver Si no me equivoco Donde tengo Exámenes Ahora del ingeniero Voy a buscar Se van a seguir A ver Tal vez es una De 4x4 A ver Voy a buscar Ahorita En mi celular Ingenieros Dios A ver Espero que estoy aquí En documentos Si creo que lo tengo Preguntas Primer parcial Del anterior semestre 2-2020 ¿Ves? Aquí está Miren A ver Les voy a pasar Chicos Al grupo Para aquellos Que quieran Practicar ¿Ya? Sí Verificado Si sale 9 Ya Esperen Les voy a pasar A su grupo Al grupo de Whatsapp Estamos en el Aquí número es este 6 8 3 3 Aquí estás Para que sea la siguiente Practiquemos de ahí directo Véanlo Véanlo Y ¿Qué hora es? ¿Quieren hacer sistemas de ecuaciones? O ahí lo paramos Mañana van a hacer su primera clase Con un ingeniero Ahí lo paramos Ya No Descanse Mucha información También cansa el cerebro De lo anterior Se Véanlo Hay inversas ahí O sea Miren Les da este proceso O sea Les da esta matriz Miren Si lo van a ver ahí en el ejercicio Tiene constantes afuera ¿No ve? Entonces va a dar Esta matriz Esto les va a dar Y ustedes tienen que sacarle Solamente A la inversa de adentro Es el guacho Solamente sacarle A lo que está ahí En La matriz Nada más La constante De esta constante Este numerito Déjenlo hasta el final Y luego lo multiplican Por toda la matriz Que les da Pero sacarle la inversa A lo que está dentro Listo Eso sería La clase de hoy Para la siguiente clase Aquellos que Siempre quieren avanzar Un poquito más O tal vez Quieren ganar tiempo O ya estamos repitiendo Tienen que saber esto Para la siguiente clase Sistema Si le sacamos Utilizando cualquier método Claro Cualquier método Depende de vos Sistema de ecuaciones Para la siguiente clase ¿A qué me refiero? Teorema De roche Roche Frobenius Les voy a enseñar Obviamente Pero Pueden ir Indagando En internet Análisis 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 De zangos Discutir Discutir Bueno Antes de eso Clasificar Clasificar Sistemas De ecuaciones ¿A qué me refiero Con clasificar? ¿A qué me refiero? Si el sistema Tiene A ver Aquí vamos a escribir ¿A qué me refiero Clasificar? Si tiene Tiene Solución única Infinitas soluciones Infinitas soluciones O No existe solución ¿Cómo clasificar un sistema? Si tiene infinitas soluciones Solución única Solución única O no existe solución ¿No? Conmigo lo vamos a ver A la siguiente clase Porque en el examen Hay eso Que esto es prácticamente Lo mismo que dice Discutir 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 O también se Les pide ¿No? Hallar De tal forma Que el sistema Tiene solución única Hallar Porque les va a dar Un parámetro A A K B ¿Qué letras más se utiliza? No sé T Hay algunos parámetros Que de acuerdo al examen O de acuerdo al ingeniero Se utiliza Estamos sirviendo La siguiente clase No nos quiero cansar La clase de hoy Por ahí Queda ahí ¿No? ¿Se entiende todo? ¿Alguna pregunta de la clase de hoy? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Consulta?